Bueno chicos, en el tema de hoy vamos a expresar cantidades como tanto por ciento para poder efectuar muchas operaciones que nos van a seguir para la solución de muchos problemas. ¿Correcto chicos? Quiero que el alumno entonces observe lo siguiente, cómo se debe expresar una cantidad como tanto por ciento. El día aprenderemos expresar una cantidad como tanto por ciento. Generalmente quiero que el alumno sepa lo siguiente, la unidad, la unidad representa totalidad, la unidad representa totalidad, ¿correcto? Es decir, representa el cien por ciento. Uno equivale a cien por ciento. A partir del día jóvenes, para nosotros el número de totalidad representa el cien por ciento. ¿Correcto? Entonces, vamos a expresar como tanto por ciento cualquier expresión dada. Por ejemplo, si me dicen expresar como tanto por ciento el cinco, quiero que observamos que el cinco lo puedo colocar como cinco multiplicado por uno. El cinco lo pueden multiplicar jóvenes y lo puedo multiplicar por uno. Es lo mismo, ¿cierto? El cinco lo puedo colocar como cinco por uno. Es la misma expresión. Pero sabemos, jóvenes, sabemos que el cinco multiplicado por este uno, el uno representa cien por ciento, que equivale a cien por ciento. En vez de uno, colocamos al precedente el cien por ciento. Al momento de multiplicarlo tengo cinco por cien por ciento, quinientos por ciento. Quiere decir, el cinco, al expresarlo como tanto por ciento, equivale a quinientos por ciento. ¿Correcto? Bueno, segundo ejemplo. Tengo el siete. Sabemos que el siete se puede expresar como siete multiplicado por siete multiplicado por uno. Así es. Queda la misma expresión. Voy a colocar el siete de la siguiente manera. Siete multiplicado por. Pero el uno, el uno equivale a cien por ciento. En vez de uno, digo que el uno equivale al cien por ciento. Señores, multiplicando siete por cien por ciento, obtienes setecientos por ciento. Conclusión. Si a mí me dicen, el siete, exprésalo como tanto por ciento, simplemente voy a multiplicar por cien por ciento. Siete por cien por ciento, sietecientos por ciento. Si me dicen, el cinco, exprésalo como tanto por ciento, lo multiplico de frente por cien por ciento. Cinco por cien por ciento, quinientos por ciento. Si me dicen, cuatro, exprésalo como tanto por ciento. El cuatro, lo voy a multiplicar por cien por cien por cien por cien por cien. Y voy a decir que el cuatro representa, cuatro por cien, cuatro por cien por cien. A partir de hoy día, si me dicen, expresa una cantidad como tanto por ciento, lo voy a multiplicar por cien por ciento de la masa. Por decir, este ocho, vamos a expresarlo como tanto por ciento. Por tanto el ocho, para expresarlo como tanto por ciento, lo voy a multiplicar por cien por ciento. Y obtengo ochocientos por ciento. ¿Correcto? Un medio, exprésalo como tanto por ciento. ¿Listo? Entonces un medio lo voy a multiplicar por cien por ciento. Y voy a obtener uno por cien, cien. Cien entre dos me da cincuenta. cincuenta por cien. Un quinto, exprésalo como tanto por ciento. De forma análoga. Un quinto, voy a colocar, y para expresarlo como tanto por ciento, lo voy a multiplicar por el cien por ciento. Y me va a quedar uno por cien por ciento, cien por ciento entre cinco. Voy a obtener veinte por ciento. ¿Correcto? O sea, un quinto como tanto por ciento es llevar el veinte por ciento. Eso es muy importante para muchas operaciones que vamos a hacer a continuación. ¿Correcto, chicos? Vamos entonces a los siguientes ejemplos para que alguno pueda complementar. ¿Buen passeios en minutos o no? Encontrar un siguiente me distingue. Gracias.